Música Bienvenidos amigos a nuestro tema del día ¿Cuál es el tema del día entonces? ¿Qué hace si encuentra a su hijo drogándose? Mira, acaba de salir ayer en las noticias que el uso de marihuana entre la juventud, entre los niños, los adolescentes ha aumentado incluso más que está disminuyendo el uso de cocaína y está aumentando el uso de la marihuana Se está convirtiendo en una de las drogas Y es más fácil de cargar y menos problemática porque por lo general tienen su hierbita ahí Sobre todo en los colegios Eso es ya cuestión más complicada de vena Pero es que se empieza por ahí y se sigue después por la cocaína Mira que la cocaína se inhala a alguien allá atrás, lo sabemos Pero esa es la problemática ¿Qué harías si encuentras a tu hijo? Entras en su habitación o lo que sea A un hermano menor ya que no tienes hijo, un sobrino No, enseguida le buscaría ayuda Trataría de ayudarle de alguna forma Llevarle a algún lugar donde pueda obtener ayuda Consejería, etcétera Porque se empieza por ahí Por ejemplo, la marihuana Pero después siguen para otras cosas Después vamos a la cocaína Y después van a otras drogas Empiezan las pastillas Que están ahora, pues mucha de la gente joven experimentando con pastillas que encuentran sus padres Y tú que has trabajado mucho en el ambiente nocturno En estas discotecas y en todos estos medios Pues es muy fácil que si te estás tomando unos tragos Pues entonces también inhales un poquito de cocaína Como para ir manteniendo o avispándote Y eso se utiliza mucho en los medios de estas discotecas Cuando la gente está en las noches Por eso es que a uno le da como cierto temor Que los muchachos anden mucho en la noche por fuera Más que nada por ese tipo de situaciones Porque es más fácil agarrar En la oscuridad todos los gatos son pardos Y si te metes una cosa te metes la otra Pero a mí me preocupan los muchachitos jovencitos De las escuelas Los padres deben de hablar con ellos Ahora que empiezan el nuevo curso escolar Porque se van a enfrentar con quizás amistades Nuevas personas que van a conocer Que pueden introducirle este tipo de actividades Vamos a ver este reportaje de Orlando adelante Buenos días latinos Bienvenidos como siempre a disfrutar de Mira TV Para toda la Florida Central Un gusto compartir con ustedes En esta oportunidad nos acompaña una mujer súper extraordinaria Es Melanie Rosario Especialista en matrimonio y terapeuta de pareja ¿Cómo estás Melanie? Hola, mucho gusto Muchas gracias por tenerme aquí hoy Buenos días Buenos días Bueno, un placer para nosotros compartir contigo Además vamos a hablar de un tema bien interesante Que se trata sobre las drogas ¿Qué hacer si vemos a nuestros hijos consumir drogas? Bueno, normalmente los jóvenes, los padres no se dan cuenta De que están consumiendo Ellos lo consumen fuera de la casa O si no, en el cuarto, cosas así escondidas Pero normalmente los padres no tienen a verlo haciéndolo Bueno, o sea, difícilmente un padre se va a dar cuenta Cuando su hijo, o por lo menos viéndolo drogándose Va a ser bien difícil Exacto ¿Y cómo nos damos cuenta entonces que nuestro hijo está en problemas de droga? Normalmente más por el comportamiento Tú te das cuenta cuando, si son niños sociables, empiezan a retirarse Se esconden más en los cuartos, dejándoles con sus amistades O todo lo opuesto Tienden a ser, quieren salir más, hablar demasiado Tú te das cuenta los comportamientos que tienen Que no son de una persona o normalmente del niño ¿Cambia el aspecto físico? ¿La forma de vestirse? ¿De asiarse incluso? También, sí Tú te das cuenta que muchas veces dejan de bañarse, de limpiarse Los dientes mismos Tienden a tener el comportamiento La comida misma también Dejan de comer Cambios drásticos Tienen cambios drásticos en su vestimiento Dijimos, en la comida Tú lo ves que comen demasiado Que no comes absolutamente nada Entonces pues son maneras, sí Como dije, los comportamientos que son las cosas más notables Correcto, y cómo nosotros como padres podemos evitar Para el amigo televidente que nos está viendo hasta ahora Cómo podemos evitar que nuestros hijos consuman droga ¿Qué hay que hacer como padres? Es muy importante comunicarse con ellos desde pequeños Desde jóvenes hay que hablarles claro Qué es la adicción y cómo evitarla Normalmente los jóvenes es mejor escucharlos ¿Qué es lo que tú sabes sobre la adicción? ¿Qué es lo que tú sabes sobre la droga? Los muchachos no les gustan sentirse que lo están interrogando Que son unos detectives Entonces es mejor que ellos te comuniquen Y entonces después de ahí Tú les puedes entonces comunicar lo correcto Qué es lo que le está faltando la información Que ellos ya saben de por sí Para que de esa manera pues no vayan a caer las drogas Es mejor mostrarse como amigo de nuestros hijos Que como un dictador Como quien lo está vigilando así con ojo de águila Porque obviamente el niño adolescente Más bien se va a retraer Correcto Melanie, gracias por estar con nosotros Y aclararnos un poco el tema sobre las drogas Esperamos tenerte más adelante Porque además tienes unas especialidades maravillosas Al matrimonio Especialidad de terapeuta de pareja Y haces también diagnósticos de esquizofrenia Tienes esa licencia Además de bipolaridad y otras especialidades Exacto No me meto en trabajo más con la familia Y con los matrimonios Pero sí puedo hacer eso Gracias Melanie por estar con nosotros Un placer tenerte Muchas gracias aquí por tenerme A usted amigo televidente Sea amigo de su hijo Hable con él Hable de lo bueno, lo malo Y va a ver que el resultado va a ser mucho mejor De nuevo el pase a los amigos de los estudios de Tampa Gracias Gaby Gracias Bueno, efectivamente la comunicación es una herramienta importantísima Pero yo haría lo que tú Es llevar a mi hijo a un terapeuta Porque nosotros no nos hacen caso Hay que saber también esto Detectar cuando están empezando a realizar cambios en su apariencia Al principio, cuando un muchacho está recién comenzando Tú lo empiezas a notar ya En el comportamiento Cuando ya es tarde Normalmente es cuando ya es tarde Y les comentaba lo que le pasó a esta amiga mía Que la hija la tenía presa por drogas Y ella tuvo que criar a los tres nietos Y al nieto de 12 años lo encontró agarrando marihuana De una persona en la escuela que le estaba dando la marihuana Esa es el miedo que me da Hay que advertirles a los niños Muchachitos de 12, 13 años Sí, sí, señor María estuvo en las calles de Tampa Preguntándole a la gente ¿Qué haría si encuentra a su hijo drogándose? Y esto fue lo que nos dijeron Vamos a ver Pues al momento También eso para mí es unacceptable O sea, al momento ya hablo con él Y todo lo que tenga que ver con droga en su vida Lo elimino Si tiene amigos que usan droga No puede andar más con esos amigos Si va a un lugar que hay droga No va más a ese lugar Simplemente eso, la droga Es algo muy peligroso Y hay drogas como Creo que hay una que se llama Crystal Med Que si la tratas una vez Ya eres adicto de por vida Entonces son cosas que Son muy peligrosas Hay que tener cuidado Hay otras cosas como la marihuana That's not such a big deal Pero las drogas fuertes Hay que apartarlo totalmente de eso Lo aparto de todo ese grupo de amistades Que no lo guían a ser una persona que tiene que ser Le buscaba ayuda Lo metiera en un sitio de eso Que lo desontiquen Ayudarlo ¿De qué manera? Llevándola al médico Y darle más afecto y más cariño Es una pregunta bien difícil Quisiera que eso nunca me tocara Me pasara de cerca Porque si hay algo que el ser humano quiere Es un hijo Y el hijo es algo lindo Para la vida de cada persona Como claro Es como un regalo de Dios ¿Me entiendes? Pero si alguna persona Algún niño Alguna persona está en esa situación Pues hay que ayudarlo a salir de ese hueco De ese problema ¿Me entiendes? Que la etapa De hecho seguir el ejemplo Consejo Y apoyarlo en todo ¿Me entiendes? Porque eso es lo básico Y lo lindo Cuando la persona tiene el problema Una situación X Puede darle la mano ¿Me entiendes? Y son muchísimos los ricos y famosos Que hemos visto Que han dejado este mundo Precisamente por sus adicciones Hablábamos de Michael Jackson Y también de esta rubia No nos acordamos el nombre de ella De la modelo que murió en Las Bahamas Ah, sí, sí Pero bueno Definitivamente Las autoridades Tienen que hacer una campaña El gobierno Para Para que Esto Llamar la atención Sobre este problema De la juventud Igual que han hecho con el cigarrillo Que esto y lo otro Que lo hagan Que lo hagan a través Pero también en campañas de televisión En el cine En las redes sociales En contra de las drogas Exacto Las drogas matan Tienen que hacerlo No, pero no Pero tiene que hacerlo Al nivel que lo hacen con el alcohol Al nivel que lo hacen con el cigarrillo Como fuera algo normal Sobre todo con el cigarrillo Que lo hagan ahora En contra de las drogas Para que la gente vea Por la razón que sea Se quedan Están como vacíos Espiritualmente Y entonces están buscando Una solución Y esa no es la solución Amigos, nos vamos Bueno, y tampoco es la solución Que usted sea parte de Mira TV, señores Porque tenemos mucha más programación Durante todo el día Le queremos dar las gracias Y decirle que nos puede enviar Todas sus preguntas Todos sus comentarios Los cumpleaños Los divorcios Los matricidios A través de Info Arroba BuenosDiasLatino.com Efectivamente Así es Y bueno Les dejamos entonces ahora Con imágenes de este video En la ciudad de Cavalier En Francia Donde un grupo de 58 deportistas Establecieron un nuevo récord Guinness Por la mayor cantidad de personas Que realizaron esto del flyboard Al mismo tiempo Bueno, pues entonces Aprendan ustedes Las redes sociales Que tenemos Están aquí todas Y le da el like Que nosotros lo necesitamos Y mañana Les esperamos acá El huernes Oye, el retrofueblo Vamos a poner fotos pasadas Sí Envíenos las envíenlas EnvíenosFotosPasadas Punto com Ok Hasta mañana Bueno, amigos Disfruten Feliz miércoles para todos Nos vemos mañana Chao